Y tenemos dos casos también de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. En esta ocasión el beneficiado es Javier N., exgobernador de Veracruz. Él fue detenido en 2017 y sentenciado en 2019 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Actualmente todavía se le sigue un proceso por desaparición forzada. Aquí los magistrados del IX Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Miguel Ángel José Manuel Torres Ángel, Michel Franco González y Juan Carlos Ramírez Benítez, el 24 de junio le conceden por unanimidad de votos al exgobernador Javier N. una suspensión provisional para que él no sea detenido por alguna u otra orden de aprehensión en su contra, sin importar en este caso el delito de que se trate. Esta suspensión provisional le va a proteger también de no ser detenido, aun cuando tenga que comparecer ante un juez de control y aunque se le imponga en audiencia la prisión preventiva justificada u oficiosa. El amparo promovido por Javier es contra cualquier orden de aprehensión que pueda ser emitida por cinco juzgados del Estado de Veracruz y ejecutada por diversas autoridades ministeriales, tanto federales como locales en Veracruz y la Ciudad de México. Y el siguiente caso.